José Fidel Cruz, conocido como El Güero, deja atrás su etapa como vocalista de la primera banda del género regional en el país para preparar su carrera en solitario. El compositor escribió Malditas Redes, una canción que ganó el reconocimiento nacional e internacional para la banda LL. El sencillo tiene más de dos millones de visitas en YouTube. ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo a su amigo José Cruz, conocido artísticamente como El Güero. Me encuentro muy contento, pues ya estamos llevando a cabo todos los pasos para lanzar mi carrera como solista. Para los que me conocieron, formé parte de una gran banda también como fue Banda LL, pero ahora estamos preparando mi carrera artística. Espero me apoyen, espero pues siempre tenerlos en los eventos. Estamos muy contentos, muy entusiasmados. Quiero que pues por favor vayan a seguir las redes sociales de su servidor y también que estén pendientes de las redes sociales de la prensa gráfica porque sale oficialmente mi lanzamiento como solista, así que ahí van a estar ustedes disfrutando. Y para los que quieran saber más información, por supuesto, ahí vamos a estar compartiendo esta hermosa nota para todos ustedes. Quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo ese cariño y pues van a recibir muchas noticias importantes y muchas noticias impactantes que traemos para ir preparado, como por ejemplo videos, temas musicales. También soy compositor y vamos a escribir muchas canciones bonitas, así que pendientes de las redes sociales como El Güero en Facebook y también de las redes sociales de la prensa gráfica. A quienes agradezco de todo corazón. Gracias.